Joven crea una app para repartir burritos en su universidad. No cabe duda que la tecnología logra lo imposible en manos de quien sabe aprovecharla y es el caso de Gerardo Murillo, un estudiante de la Universidad Autónoma de Aguascalientes que ha desarrollado su propia aplicación con el fin de ofrecer un platillo fácil, económico y rápido hasta las manos de sus compañeros. Gerardo inicialmente llevaba una hielera llena de burritos a la universidad para ofrecerlo de forma parcial, lo que estaba limitando el número de platillos que podía almacenar. Pero al desarrollar la aplicación que ha bautizado como el niño de los burritos logró aumentar sus ventas hasta en 600 milidades diariamente. La aplicación está disponible para dispositivos Android y aunque únicamente se limita a vender burritos de forma local al interior de la universidad, el joven emprendedor busca establecer un local comercial y contar con bicicletas para sus repartidores. Pues ojalá le siga yendo tan bien como hasta ahora. Mi nombre es Ana Rey, no te olvides de seguirnos en todas mis reportes.